Temas de profunda importancia para la vida cotidiana de los colombianos fueron motivaciones para dos nuevas iniciativas legislativas de la representante por Bogotá del movimiento político Mira, Gloria Estela Díaz Ortiz. Ambas cuentan con el apoyo de la bancada de Mira en el Congreso y fueron radicadas ante la Secretaría de la Cámara de Representantes. La primera de las iniciativas sobre los barqueaderos. El proyecto pretende dar normas concretas a los colombianos que buscan pagar un precio justo y razonable por un servicio eficiente y seguro en los parqueaderos del país. Médulas como establecer la obligatoriedad de adquirir una licencia de funcionamiento que debe otorgar la respectiva alcaldía distrital o municipal y la inscripción en la Cámara de Comercio del lugar en el que cumple su objeto comercial. Regula las tarifas teniendo en cuenta la ubicación, la capacidad operativa y las disponibilidades técnicas y de dotación de los parqueaderos. Esto significa que los usuarios pagarán lo justo y razonable de acuerdo al servicio prestado. Son muchos los usuarios de parqueaderos que estaban pidiendo a gritos que hubiera una reglamentación para el funcionamiento de eso, no solamente en el Distrito Capital, sino en todo el territorio nacional. Que se regule el tema de las tarifas, que haya un servicio adecuado de acuerdo a las expectativas y las necesidades que tienen los usuarios, pero también estamos buscando con este proyecto de ley que todos los parqueaderos, los sitios de estacionamiento donde se cuidan los automóviles tengan responsabilidades y esas responsabilidades deben estar demostradas en pólizas que contengan responsabilidades civiles extra contractual para garantizar el cuidado de los vehículos, el hurto parcial, el hurto total que a veces se presenta al interior de estos sitios. El propósito de la segunda iniciativa es promover la prevención del consumo de alcohol de las mujeres en estado de embarazo mediante acciones afirmativas de prevención y educación para mitigar al máximo las posibilidades de que los bebés padezcan el síndrome de alcoholismo fetal. En esencia queremos que se refuercen las estrategias de prevención del síndrome de alcoholismo fetal que es una enfermedad que padece los niños en primera infancia y que causa retardo mental y baja motricidad por culpa del consumo de alcohol en madres gestantes. La objetividad de las soluciones